Hola a todos, mi nombre es Rocío, soy guardaparques y junto a mi compañero Gastón estamos llevando a cabo un proyecto de educación ambiental sobre mamíferos medianos y grandes de la provincia de San Luis y nos encantaría que ustedes formen parte, así que sus ceños Lorena y Roxana les van a estar enviando toda la información. Muchísimas gracias por participar y nos estamos viendo. Hola, bienvenidos, muchas gracias por dejarnos compartir con ustedes parte de nuestro trabajo. Hoy vamos a hablar sobre los mamíferos. A ver, piensan rápido en un animal de la zona en la que viven que sea un mamífero. ¿Listo? Bueno, les voy a contar de qué se trata, a ver si acertaron. Los mamíferos son una clase de animales vertebrados o meoternos. Los animales vertebrados son aquellos que poseen esqueleto interno articulado que actúa como soporte del cuerpo y permite el movimiento. ¿Qué significa homeotermos? Que, a diferencia de los reptiles, por ejemplo, ellos pueden mantener una temperatura corporal constante, independientemente de la temperatura ambiental. Acá les dejamos dos datos súper curiosos. Pelos. Todos los mamíferos tienen pelos en algún momento de su vida y el pelo no existe en ningún otro ser vivo. Glándulas. Los mamíferos tienen variedad de glándulas en su cuerpo. Entre ellas, las glándulas mamarias, gracias a las cuales los llamamos mamíferos. ¿Sabían que los mamíferos tienen varias formas para clasificarse? De ahora en adelante, nosotros los vamos a dividir en animales nativos, exóticos y domésticos. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la forma en la que se trasladan estos animales. Los mamíferos caminan, corren, saltan, trotan, se trasladan de diferentes formas y todo gracias a sus extremidades y las adaptaciones de sus patas. Hay animales que caminan apoyando toda la palma o la planta de sus manos y patas. Se les llama plantígrados, como por ejemplo los cuises. Otros caminan apoyándose solo sobre sus dedos. Se les llama digitígrados, como por ejemplo los gatos y los perros. Tenemos además a quienes se apoyan sobre sus pezuñas. Se les llama ungulados, como por ejemplo el caballo, la vaca, la cabra y el cerdo. En un documento aparte, les vamos a mostrar fotos reales de huellas de animales y el tipo de terreno ideal para encontrarla. ¿Cómo sabemos los guardaparques? ¿Qué animales habitan en la zona que protegemos? Los mamíferos son difíciles de observar directamente. En su mayoría son de hábitos nocturnos y muy escurridizos. Una buena forma de saber que están ahí es observar los rastros que dejan atrás y recolectarlos. ¿Quieren saber cómo se hace? A continuación les dejamos toda la información para que aprendan a levantar una huella. Gracias. 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 Gracias.